Bien, pero si hablamos de actividades, vamos a hablar de actividades culturales y vamos a recibir a Gustavo Lazarte, es coordinador del Espacio Multicultural, porque ahí pasa de todo, estoy hablando de Bajo Suelo, hoy acompañado por Anabella Tibijau, espero haberlo hecho bien, que es docente. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, gracias por acercarse y por darnos a conocer también todas las excelentes propuestas que tienen allí en el espacio. Ya Gustavo, imagino, normalizado dentro de todo, la manera, bueno, de nada, de compartir con los que quieren y aprender. Sí, por suerte arrancamos con la actividad en este mes, con todos los talleres que tenemos en el Teatro Bajo Suelo, para todas las edades, muchas propuestas, y bueno, con la alegría de tener un aforo completo de público, es una de las... No es poca cosa. No es poca cosa. Es una de las partes principales para el sustento de la sala, tanto los talleres como las funciones. Así que, bueno, invitando a toda la comunidad que se acerque a averiguar y a hacer teatro o música. Tenemos flamenco también. Ah, mirá. Así que, bueno, con muchísima actividad. Acá tenemos a la docente. A partir de qué edad, sé que tu rol específico adolescente, pero contanos a partir de qué edad la gente puede ir, quienes estén interesados, allí a Bajo Suelo. Bueno, Bajo Suelo tiene, desde el 2017 que inauguró, toda una sección que tiene que ver con la formación actoral, y comienza desde los seis años y llega hasta la edad que gusten. Sí. Y hemos tenido también experiencias o formatos de talleres en donde también hemos trabajado con edades más tempranas. Las propuestas tienen que ver con una iniciación en el teatro a través del juego, que luego se va profundizando, taller a taller y año a año, con distintas propuestas estéticas o en vinculación con diferentes teatralidades, y se va profundizando el mundo del teatro y el mundo de la actuación en particular. Bien. No sé si específicamente quieren contarnos cuál es, digamos, la variedad, la carga horaria, los días en que, bueno, van a estar poder asistiendo. Sí, mirá, los talleres que se están dictando en la actualidad es, los días lunes tenemos baile flamenco con una docente que es de la Ciudad Azul, Silvana Sartancángelo, que viaja todas las semanas especialmente a dar flamenco en Bajo Suelo, que es el único lugar que se está dando ahora en Tandil, y ahí para iniciadas, avanzadas, arrancan de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ah, bien, para que nunca pisó ahí y tuvo una castalluela hasta que ya viene hace unos años bailando. Totalmente. ¿Y por qué ustedes, no sé, hay gente que está mirando, escuchando, por qué ustedes sugerirían que la gente vaya a tomar una clase de teatro? A la vez. Bueno, quizás porque, bueno, el teatro es una apertura a las artes muy interesante, porque en el teatro se congregan múltiples lenguajes, ¿no? Primero es un espacio de sociabilización en donde a través del juego, como decíamos hoy, se comparte, se establecen lazos, se habilita como un mundo creativo, y también porque entra el lenguaje del cuerpo, de la voz, de la palabra, y a través de él también las imágenes, lo visual, lo sonoro, la escritura, ¿no? Entonces hay como múltiples miradas que juegan en torno al teatro que es una linda manera de entender el mundo, que quizás es un poco lo que nos pasa a nosotros. Hemos encontrado en el teatro la forma de comunicarnos. Hay una frase que dice que hacemos teatro porque la vida no alcanza. Bueno, también hay mucha gente que es enviada a alguna clase de teatro porque es tímida, porque a lo mejor canta y no tiene las herramientas para plantarse en un escenario, porque tiene que hablar, no sé, a lo mejor es profe y tiene que dar clase y no tiene las herramientas. Muchas veces son derivadas a clases de teatro. Sí, hay distintas propuestas dentro del mundo de teatro, algunas que tienen más como el objetivo este de socializar, de expresarse, de subirse y de habitar la escena, y otras que ya profundizan más en el mundo del teatro y que ahí entran otros conceptos y otras maneras de trabajar y de abordarlo. Todas esas formas están dentro de los talleres que tiene Bajo Suelo y según la perspectiva de cada docente o cada equipo de coordinación, van a encontrar una orientación más hacia un lugar o hacia el otro. Exacto. Además tenemos, los talleres no son totalmente, todos los cursos no son anuales, también hay seminarios cortos y también hay de stand-up, de monólogos de humor y también vienen profesores de afuera, como en el caso que vamos a tener un seminario intensivo el sábado 2 de abril, que es de expresión corporal, que lo da Gabriela González, que es una docente, actriz de Capital, está abierta en inscripción, un taller muy interesante, que es un taller que arranca a las 9 de la mañana más o menos y termina a las 5 de la tarde. Así que quedás... Bien, pero digo, más allá de estas excepciones, nos habíamos quedado, Gustavo, ¿en qué? Tenías el lunes clase de flamenco, después adolescentes, niños, adultos... Después, claro, hay distintos... ¿Qué cargas tienen? Tienen distintos talleres que generalmente son de una hora y media, de dos horas. Los docentes que trabajan en Bajosuelos son Paulina Rago, si me olvido me vas a decir... Sí, yo te voy diciendo. Paulina Rago, que da Teatro para Adultos, Pepo Zanzano, está con Stand Up e Impro. Bueno, yo estoy a cargo del taller de monólogos de humor, que es intensivo también, de dos meses. Ana Vela y Tito Lanfranquín, que trabajan con los adolescentes. Y después están Katy Lumovic y Nazareno Diviase, con los más chiquititos y chiquititas, con el taller de niñas. Y ¿qué más tenemos? Y Facu y Paola, que también nos acompañan en lo que tiene que ver con el Teatro para Adolescentes, que está dividido como en dos secciones, mayores de 11 y mayores de 15. Ah, bien. Así que ahí también estamos trabajando con Facu. Chicos, ¿los encuentran en las redes sociales? Así es. Bien, ¿y así se pueden inscribir? ¿Hasta cuándo está abierta la inscripción? Están abiertas en el transcurso también que arranca el primer mes de talleres. Se pueden inscribir. Así que esta semana comienzan varios talleres, como el de Monólogos de Humor, el miércoles. Y después también empiezan los de infancia y ya están los adolescentes. Que también pueden seguir inscribiéndose porque todavía está abierta durante todo este mes y un poquitito del mes de abril. Mientras que se adaptan a los horarios escolares y las múltiples actividades, seguimos con la inscripción abierta. Bien, perfecto. Y la pregunta, Gustavo, por último, ¿próxima puesta en marcha en cartelera? Digo, viene Semana Santa, ¿ya están preparando algo? Sí, sí, estamos a pleno y ayer venimos con una alegría muy grande que estuvimos en el regional de teatro en la ciudad de Juárez, donde con la obra Sigóloco, de la autoría de Pepo, nos dieron la mención al mejor actor del festival, que fue Pepo Zanzano, con esta obra. Y quedamos en tercer lugar, así como primeros suplentes. Muy felices, muy felices. Y vamos a estar en Semana Santa con Sigóloco. Así que nos esperamos. Bueno, felicitaciones. Ya reconocida, más que probada, así que solo queda resta ir a visitarlo. Chicos, muchísimas gracias y bueno, que consulten ahí en las redes por cualquiera de las tantísimas actividades que nos han contado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Buenas jornadas. Nos visitaron entonces Gustavo Lazarte, coordinador de Bajo Suelo y también Anabella Tibijau. Tibijau, así el apellido, porque viste, lo escribí con fonética, como tendría que haber hecho Cafiero. Yo me escribo todo en fonética y lo digo divino. Que no es nada parecido a como se escribe. Te va a contestar algo, alguna agresión. Ah, no importa, pero por favor, por favor. Bueno, chicos, mucha suerte y muchas gracias.